Ayer Hoy Ayer Hoy Ayer Está perdida la banda de la Guillermo Que tranza carnales Esto es las calles del recuerdo Dice mas o menos así Hey padrino Usted ya sabe de lo que se trata esto Está chupé En el micrófono de vuelta Baby Dice mas o menos así Escuchas Yo hace diez caminaba Donde gira como un street boy Ayer lo recordé mi río Pero llena de igual que hoy Pizaba sobre la humedad de calles empedradas Miradas derechas un paso mas hacia toda ganada Frío con lágrimas de soledad Que hacían un río Con un tono de la verdad Pero venía hasta de recordar Nuestro que estar cajadas Cajadas de alquil de su rey Con el mundo vacío Irónico Que me sintiera supersónico Si no mi corazón quebraba Yo en mi canto cómico Mi México Suerte era No había manera de encajar en un lugar Si no encajabas con cualquiera Quien los viera En el presente solo escucho Ha sido mucho con sus propios regos Y ellos no se escuchan Y yo piado Decía Si mi gran sueño Hace dosis Te ves y te puedes matar La hipocresía Pero ser más que quería Lo que quería Era imposible La maldad de dos tierras En manos que es invisible O juntar a los demás Para armar un gran colectivo Alema era Tú con lo tuyo Yo con lo mío Si quieres sonar en cirito Estar acartigado Que mi hermano de verdad A mi edad El varo es un niño No importa Luego llamas Ahí nos vemos Serán cerdos Solo es un paseo Por las calles del recuerdo Por esas calles del recuerdo Y yo lo decía Más o menos así ¿Veo? Fue diferente Se nos da un sueño Cada vez hay más y más gente Se quedó en las calles del recuerdo Fue diferente Solo son sueños Cada vez hay más y más gente Se quedó en las calles del recuerdo La segunda es mejor Dice Hace cinco me cansé desde ya De poner el rostro Aprendí que la vida es larga Pero el tiempo es corto Hace mucho se preocupa Por sí mismos Los demás no valen Ellos no son mis amigos Ellos son mis padres Ser independiente Y saber salir ahí fuera Ya sé quién será Pero ni quién es el que se la supera Era de ser lógico y desaparecerá ¿En dónde están? Los peces ya la van de afuera Después que me convierto Mata del gato y el pepa La ropa ya no vale Sale mi nombre a prueba El H ya no es más ejerza Tú tenés la cepa El H ya no es más ejerza Tú tenés la cepa El alimento Por mi Dios Te debo de estar loco Tú Hardcore Tú Hardcore No es es el que proxime El h ya no va a ser que se vea sabiendo ¿Cómo dice el coro, mi rey? Hoy fue diferente Solo fue un sueño Cada vez hay más y más gente Se cerró las calles del recuerdo Fue diferente Solo fue un sueño Cada vez hay más y más gente Se cerró las calles del recuerdo Los HP en el que se los van a dar vuelta Y tú ves ya para ver que el pasado Tiene que ser un gran que viene en un sofá Así que si tienes apoyo, tal vez Le hay que hacer una puerta Si se la cierra, le hay que tocar otra Si se la cierra, le hay que tocar otra Las puertas siempre van a estar abiertas Para la gente que tiene ganas de hacer las cosas Un aplauso para ustedes, carnales, por favor Ustedes son el movimiento